A ver, Coarrubias para Legado TV, pues culminamos esta conferencia de prensa, pues detallando un poco de lo que va a ser esta gira 2024, Dorian. Sí, la verdad que muy contentos, muy agradecidos con la respuesta de la afición con esta gira que le estamos llamando Orígenes, el hecho de poder tener a las antiguas estrellas en la lucha libre triple A con las nuevas generaciones y pues bueno, ir dando una cantidad de noticias muy relevantes para nuestros aficionados. Empezando un 2024 con todo, ya se veía venir a finales del 2023 este cartel lleno de melancolía, desde las presentaciones con Diamantina hasta luchadores retro. Sí, el hecho de tener a la secta cibernética, el recibimiento que tuvieron, gente como Fabia Pache, como Estrellita, como Electroshock, como Supercaló. La verdad que muy contentos, gente que conozco desde que soy niño, algunos con los que me ha tocado ir creciendo durante el trayecto y pues la verdad que muy contentos del recibimiento de la afición y listos. Y como dices, llevamos un mes, menos de un mes que se ha sentido con muchísimo trabajo, pero creo que los resultados se irán viendo en lo que resta del año. Por supuesto, una función que dejó un buen sabor de boca a todos los que consumen y a los que no consumen triple A. Sí, yo creo que muy buenos comentarios, listos ya para el siguiente evento el 16 de marzo en el gimnasio Juan de la Barrera y como lo digo, con muchos eventos por venir. Aparte de este buen recibimiento de esta gira que viene por delante, es también gracias a escuchar y leer los comentarios de la gente que consume triple A en redes sociales y pues le está dando mucho gusto a la gente también. Sí, yo creo que las redes sociales, así como tienen su parte negativa de la que mucha gente se queja, creo que también tienen una gran parte positiva y si haces un buen análisis de no solo un comentario, sino de un grupo de gente, pueden salir muy buenas ideas y la realidad es que hemos visto una gran aceptación y creo que a lo largo de los años hemos ido aprendiendo cómo ir leyendo de mejor manera los gustos de la gente a través de estas plataformas. Ha atinado triple A en estas ocasiones y siguen los comentarios, por ejemplo, que quieren más rivales, más rivalidades de antaño, rivalidades, pues quieren por ahí revivir a los perros del mal, a la propia Yaco Jamada peleando un reina de reinas también, etc. Sí, yo creo que como lo dicen, hay mucha tela de dónde cortar, la verdad es que tenemos muchos años en este negocio, conocemos muy bien al talento y pues nada más es que se encuentren en las condiciones necesarias para poder formar parte de esta gira y nosotros encantados de poder ir brindando muchísimo mayor variedad a cada uno de estos carteles de orígenes.